La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, y que tema más importante que el tema de la salud, y dentro de la salud, la salud mental. Nos acompaña el doctor Ángel Almanza, quien es director de salud mental del Ministerio de Salud Pública. Buenos días doctor, encantadísimos de tenerlo en el programa. Yo voy a estar acá con ustedes. Especialmente en una fecha que ya hay que hablar de otras cosas, menos de política. Doctor, ya con el cambio que ha habido en el sistema de salud, que tenemos un Servicio Nacional de Salud que se ocupa de, vamos a decir, la administración de los hospitales, y entonces el Ministerio de Salud es un organismo rector. Entonces, ya en ese nuevo estadio, la dirección de salud mental, entonces, ¿cuál es su labor? Es un labor fundamental porque el gobierno priorizó salud mental dentro de las acciones de salud. Y la ministra, esto lo hizo el Presidente de la República, en primer lugar. En segundo lugar, la ministra evacúa, hace realidad este deseo del señor presidente. De hecho, este tema está en metas presidenciales. Sí, sí. Uno lo advierte. Sí. Entonces, la ministra lo que hace es que se empodera del tema de una manera fuerte y deriva a nosotros la responsabilidad de ir montando un nuevo modelo de salud mental en el país. Un modelo que gradualmente se va instalando. Y hemos llegado a acuerdos muy precisos con el Servicio Nacional de Salud para desde salud mental ir estructurando desde salud mental los servicios y lo colocamos entonces bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Salud, pero bajo el monitoreo, el seguimiento, la evaluación crítica de nosotros. Y ese primer ensayo, porque bajo este nuevo modelo de salud global en el país, es una especie de ensayo. Nos va saliendo de verdad que muy bien. De hecho, ahora mismo, en este mismo momento, tenemos en un hospital de aquí, de Gran Santo Domingo, un equipo de mi oficina que está evaluando una queja de unos usuarios porque no hubo la cobertura adecuada, porque no hubo el servicio adecuado. Entonces, esto habla, y eso fue ayer la denuncia, y ya hoy estamos allá. Y con la apertura de la dirección del hospital y del resto del equipo del hospital, analizando esa queja que hubo de un ciudadano a un servicio, en este caso de salud mental, en un hospital general. Doctor, el pasado día 7 de abril fue celebrado a nivel mundial, el Día Mundial de la Salud, ¿verdad? y por iniciativa de países entre los cuales está la República Dominicana, en la Organización Mundial de Salud. Este año fue dedicado al tema de la depresión. ¿Por qué la depresión? Porque la depresión es un grave problema de salud pública. ¿Incluyendo en la República Dominicana? Incluyendo en la República Dominicana. Y les voy a explicar rápidamente por qué. Exacto. ¿Cuál es la situación? Número uno, el 4.4% de la población mundial padece de depresión. El 4.7% de la población dominicana padece de depresión. Si llevamos esto a números, que se entiende mejor, no menos de 350 millones de personas sufren de depresión en el mundo, y no menos de 50 mil dominicanos y dominicanas. La depresión es el trastorno que más provoca discapacidad en el mundo. Discapacidad. Pero es lo que no se ve. Sí. Es decir, se supone cuando hablamos de discapacidad, la gente piensa, no puede caminar, no puede ver, no puede moverse, pero en este caso, ¿de qué estamos hablando? En este caso estamos hablando de que la depresión provoca, en el menor de los casos, pero no menos gravoso, comunicación familiar. Pero provoca que la persona rinda menos en el trabajo. Que la provoca, que la persona falte más al trabajo, y provoca, en tercer lugar, que la persona se jubile más pronto, siendo todavía un ente productivo. Entonces, hay unas pérdidas que están evaluadas a nivel global en no menos de mil millones de dólares. Solamente en Unión Europea, la carga de pérdida en los países de la Unión Europea el año pasado fue no menos de 100 mil millones de euros, en este caso, de euros. Entonces, impacta la economía. Y se proyecta que para 2020, la depresión será el primer trastorno de salud. Es la segunda causa de muerte entre 15 y 29 años, en muchos países. En el caso de la República Dominicana, ¿cuál es la situación? Es la tercera causa de muerte. ¿Aquí? Sí, la tercera causa de muerte. La tercera causa de muerte, no natural. Primero están los accidentes de tránsito acá. En segundo lugar están los homicidios, la violencia. Y en tercer lugar, la depresión. Aquí, la depresión se lleva cada año, preponderantemente, por suicidio. Al menos, alrededor, la media de 550 personas. Anuales. Anuales. Entonces, ¿qué pasa? La depresión es prevenible, pero también el suicidio. Pero, doctor, y en los casos también de violencia intrafamiliar, del individuo que mata a la esposa o a los hijos, se mata el mismo, ¿no es un caso quizás de depresión? Sí, habría que analizarlo porque hay un componente reactivo que habría que analizar la historia clínica, ¿verdad? Y determinar si había una depresión instalada o fue algo que fue impulsivo, que fue de momento. Pero, habitualmente, hay un trastorno de salud mental, aunque no sea depresión. Hay un trastorno. Un trastorno de salud mental es abusar del alcohol. Un trastorno de salud mental es abusar de las drogas. De hecho, somos muy prudentes cuando decimos que por encima del 20% de la población dominicana padece un trastorno mental. Y somos muy prudentes porque... Y somos muy prudentes. Decirlo. Porque si la depresión... La depresión es un trastorno mental. Es un trastorno mental. Una enfermedad. Una enfermedad, un trastorno es... Se usa como sinónimo. Nosotros preferimos usar trastorno mental que enfermedad mental. Y la depresión es fácilmente prevenible. Pero no es opcional. Una persona puede decir, yo no me voy a deprimir, no voy a tener depresión. No es opcional. No es opcional. Es algo que es real. Sí. Pero, habitualmente, lo que la historia de la cultura en el mundo, no solamente acá, nos ha llevado es a ver la depresión no como un trastorno, no como una enfermedad, sino como una condición de vida, lo cual es peligrosísimo. Porque el peor consejo que se le puede dar a un amigo, a un familiar, a una persona cercana es decirle, mira, pon de tu parte, tú puedes con esto, no te aflojo. Pero cuando usted dice que es prevenible, ¿qué significa? Que, por ejemplo, ustedes interactúan en este espacio todos los días. Y aquí yo veo que hay no menos de 10 personas que colaboran con ustedes. 10 personas. Si ustedes lo conocen en su cotidianidad y ven a uno de estos chicos, a estos jóvenes, que cambió de pronto su manera de ser, que se comunica menos, que ya no hace los chistes, ni disfruta de los chistes que ustedes hacen, y que tiene fallas en el trabajo, porque se desconcentra y no está tan atento o tan atenta. Entonces, eso ya son alarmas, son alertas. La depresión no es como ese brazo que se rompió, o ese dolor en el apéndice que llama a una emergencia. La depresión es un estado... Más sutil. Sí, mucho más sutil, pero que es identificable por quien conoce al sujeto, por la familia, por los que trabajan con él, por los que están en la escuela, en la universidad. Pero el peor de los consejos es ese, pon de tu parte, tú puedes, no seas flojo, no seas flojo. Y el médico, ¿cómo lo identifica? Es mucho más fácil, obviamente, que una persona que no tiene las herramientas a la mano. Lo que yo estoy dando es tips de depresión, tristeza, falta de concentración, desánimo, no rendir como se rendía, una persona que no duerme como dormía, una persona que pierde el apetito, una persona que no tiene la vitalidad ni la voluntad, una persona que no se comunica, es una persona depresiva. Si eso se instala y dura más de dos semanas, es una persona depresiva. La depresión ataca a todo mundo, no importa. Pero a malas mujeres, ¿no? Sí, y se lo voy a explicar. Ataca a todo mundo, ataca en todas las edades, ataca a todas las razas, ataca... ¿Hasta los niños pueden aparecer de depresión? Para que sepa que sí. Lo que pasa es que la manifestación varía de acuerdo al grupo de edad. Un niño de menos de 10 años manifiesta su depresión de una manera diferente a una persona que ya está en la adolescencia o que es adulto o adulta. Pero el niño que no quiere interactuar con los demás niños, que solamente quiere estar con mamá o con papá, que se torna sensible, que empieza a mal comer, que se torna irritable y que se ve triste, porque la tristeza es vital, la tristeza es un signo. Es un signo. Sí, sí, y todo esto se mantiene por más de dos semanas. Hay que pensar en depresión. La depresión entonces ataca más a las personas entre 15 y 24 años. Ataca más a las mujeres y ataca más a las personas de más de 60 años. Y uno de los problemas más graves es el suicidio. Sí, pero perdón, si se es mujer, si se está entre 15 y 24 años y se es mujer, y se está en un embarazo o salió del embarazo, se triplica la posibilidad de padecer la depresión. La depresión posparto. Sí, es terrible, pero es más frecuente de lo que creemos. Ok. Es tres veces más frecuente. En el caso nuestro, los suicidios que se cometen son más de hombres, según registra la prensa. Entonces, si padecen más mujeres, ¿por qué los hombres se suicidan más? Por el método que se utiliza. El método que utiliza el hombre, los números son clarísimos acá. De cada 100 personas que se suicidan, 85 son hombres. Pero la mujer lo intenta repetidas veces más que el hombre, pero no lo consigue. Por el método. El método del hombre es un método duro, un arma de fuego, abrocamiento. La mujer es corta duras, utilizar sustancias. Es más fácil llegarle a esa emergencia. Doctor, vamos a una breve pausa porque esta conversación está interesantísima y tenemos todavía muchas preguntas con el director de salud mental, el doctor Ángel Almanza. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Ángel Almanza. Él es director de salud mental del Ministerio de Salud Pública y estamos hablando del tema de la depresión. Un tema que está adquiriendo mucha preponderancia a nivel mundial debido a las implicaciones que tiene para la vida de las personas que lo padecen. Doctor, en nuestro país es muy común que a la gente normal le encanta dar recomendaciones. ¿Cuál es el protocolo que deben seguir los médicos? Porque no todos los médicos son psiquiatras ni psicólogos. Cuando llega una persona que tiene signo de depresión, ¿un médico general puede hacer una indicación o hay que referirlo a donde un psiquiatra? Vamos más lejos. La campaña de la OMS para este año, precisamente en el Día Mundial de la Salud, es Hablemos de Depresión. Y lo que estamos invitando a todos ustedes, acá en el trabajo, en la casa, donde quiera que haya un núcleo de personas, es que se hable de la depresión. Que se rompa esa barrera que ha habido históricamente cuando hay que hablar de un tema de salud, de salud mental, básicamente. La idea es que cada uno de nosotros nos podamos convertir en un ente de prevención a la depresión, colocando en el camino correcto a la persona que creemos que entendemos lo que parece. ¿Y cuál es el camino correcto? Primero hablar de la depresión. ¿Y después mandarlo para dónde? Sí, a un especialista. Un psicólogo puede tratar una depresión leve, con psicoterapia. Si esa depresión se coloca de moderada a grave, y eso lo sabe el especialista, psicólogo, por ejemplo, tiene que referirlo entonces al psiquiatra, ya estamos preparando a médicos de atención primaria a que puedan manejar la depresión. Pregunto a un amigo en Twitter. ¿La depresión hay que tratarla con medicamentos? No necesariamente. Acabo de decir que, primero, si la depresión es de leve a moderada, se puede tratar con psicoterapia. Y para esto el psicólogo tiene las herramientas para hacerlo. Y muchas. Es más, hay evidencias científicas ya validadas de que hay tipos de psicoterapia que inciden y que son tan efectivas como eventualmente cualquier medicamento. Pero tiene que ser de leve a moderada. Ya una depresión grave posiblemente requiera medicamentos, más psicoterapia, que es lo que determina el mejor de los tratos. El mejor tratamiento es, para una depresión grave, el tratamiento farmacológico, más la psicoterapia. Exacto. Porque la depresión se cura con la medicina solamente. Preferentemente con fármacos, más la psicoterapia. Preferentemente. Pero no desaparece. Si usted deja la psicoterapia y el medicamento, le puede eventualmente ocurrir la depresión. No, hay episodios. Hay como fases, como periodos. Luego de que una depresión se instala y se trabaja y se trata y desaparece, eventualmente con el tiempo, puede que ni deje rastros. Y puede que la persona común, normal como nosotros, que no tenemos un hilo de tono anímico igual siempre. Hay altas y bajas. Puede que si me dan una mala noticia a mí ahora, mi ánimo se decaiga, pero yo busque las fortalezas donde uno las tiene y otra vez se equilibra. Pero en el depresivo puede que desaparezca esa fase depresiva y no caiga en ese hoyo, en ese vacío, como ellos lo ven, profundo, negro, en donde no ven luz al final del túnel. Entonces, sí, la depresión se puede revertir. Hay diferentes grados de depresión y hay diferentes modelos de depresión. Hay lo que se queda como ese rastro, pero la mayoría de las veces no queda rastro en la depresión. Usted la padeció, la trató, la superó y ya usted se instala como un ente normal en la vida. Doctor, ¿se puede confundir una persona bipolar con depresión? No, lo que pasa es que muchas personas con depresión sufren de bipolaridad. O al revés, los bipolares sufren de depresión. Igual, antes, la primera clasificación que se hizo fue el trastorno maníaco depresivo. Dentro de una misma persona hace una depresión y eventualmente puede hacer un brote maníaco. O de euforia. O de euforia. De ser muy hablador, parlanchín, gastador, tener mucha energía vital y ser incansable. Eso es un maníaco. Entonces, pero en la misma persona. Ya luego vemos que hay depresivos que no hacen manía. Vemos que también hay maníacos que pueden hacer su manía y que no hacen esa depresión profunda. Y se convierten en bipolares. Pero hay quienes hacen los trastornos depresivos sin llegar a la bipolaridad. Ok. Doctor, ¿en el país se puede decir que hay políticas públicas en ese sentido para el tema de la salud mental? Sí. Y en el caso de la depresión, en otros países vemos que la gente puede llamar de esa línea como de auxilio, de emergencia, que están 24 horas. ¿Cuándo será posible eso en la República Dominicana? La hemos tenido y han caído. De hecho, ahora, la Fundación Alan Cabrera, que la lleva Betania Antigua, una mujer muy valiosa, que perdió un hijo, que se deprimió y se suicidó a los 17 años, y que ella también a su vez se deprimió y necesitó dos años de tratamiento, se recuperó, hizo una fundación en honor a su hijo. Y tenemos allá una línea de auxilio con psicólogos colocados ahí y una relación con los servicios de salud públicos para atender a las personas que requieran ayuda. Y tenemos ahí esa línea de auxilio que, aunque es de una ONG, nosotros participamos muy activamente desde los servicios públicos de salud. Usted decía, doctor, que la idea es que en los centros de atención primaria haya un especialista en el tema de salud mental. Lo que estamos buscando es, hemos adoptado como política pública el programa de cierre de brechas en salud mental y uso de drogas que tiene la OMS OPS, que se llama, tiene una sigla, MHGAP, así la conocemos nosotros en la jerga nuestra. Y estamos capacitando a los médicos de atención primaria, a las enfermeras y a los promotores de atención primaria. Porque el enfoque que estamos dando a la salud mental en el país es un enfoque en salud mental comunitaria. Es colocar en la persona y no en los síntomas, no en la enfermedad, el problema. Lo que nos enseñaron en las universidades es que hay un problema de salud. No, hay una persona que tiene un problema de salud. Ese enfoque que es de derechos humanos cambia el paradigma. Y es lo que estamos intentando instalar. Es lo que estamos intentando montar. Estamos trabajando apenas en tres provincias y vamos a otra provincia ahora, a una cuarta provincia, con este nuevo modelo. Es complejo, nos tomará tiempo, pero es el camino correcto. Es el camino correcto para, en el mediado tiempo, tener ya unas estructuras que den salida a este gravísimo problema. Estamos hablando solamente de depresión, pero ojo, ya dije al principio, mucho más del 20% de la población dominicana padece de algún tipo de trastorno mental. Y tenemos que darle soporte a todo este reto, a este desafío. ¿Y tiene cobertura en los seguros que tenemos ahora mismo, en la seguridad social, este tipo de enfermedades? No, es muy limitado el seguro. Solamente se naza, cubre, es algo mental. ¿Y entonces? Bueno, en otras instancias, esto tiene que trabajarse y tiene que abogarse para que cambie, necesariamente. Sí, porque si hay un número tan alto de pacientes, 20%, eso merece atención de las RDS. Por cada suicidio consumado, hay no menos de 20 intentos. Los intentos muchas veces llegan a las emergencias. No lo sabemos porque no se registra así, porque la familia lo esconde por el estigma y la discriminación, primero. Y segundo, porque los seguros no pagan la emergencia si es un intento de suicidio. Es decir, la gente no tiene cerebro y no se puede enfermar. No, es gravoso esto. Y esto hay que intentar revertirlo para que haya una mayor cobertura. Doctor, ¿el duelo puede provocar una depresión grave o leve? El duelo es un acontecimiento vital que es una de las razones por las que una persona se puede deprimir. ¿Por qué uno se deprime y son riesgos para la depresión? Bueno, la pobreza, el desempleo, esos acontecimientos vitales, toda pérdida puede provocar un duelo. Pérdida hasta del celular, pérdida hasta de... El carro que te lo rompe. Sí, que te lo quiten en la esquina. Todo acontecimiento vital puede provocar un duelo y eventualmente provocar una depresión. Y obviamente la droga y el alcohol son depresores, son depresores. Ahora, doctor, una pregunta. El tema de la ansiedad. ¿La ansiedad es también un trastorno? Sí, es un trastorno, pero muchas veces la ansiedad va ligada a la depresión. Uno de los síntomas de la depresión es la ansiedad. En la sociedad que estamos viviendo, donde la gente sale a la calle con miedo, de que le pueda pasar algo y es real, no es inventado. ¿Eso afecta la salud mental de las personas? Obviamente que sí. Cuando yo salgo, yo, este que está acá, cuando yo salgo del portón del apartamento donde vivo, yo, como dicen en la calle, me pongo moca. Chivo. Sí, yo me pongo chivo y yo me pongo a ver. De hecho, yo fui atracado. Ajá, imagínese. Está traumatizado, muchas veces traumatiza. Bueno, yo no estoy traumatizado, pero yo sí estoy... Afectado. No, yo me manejo de manera prudente. Y yo hago cosas ahora que antes no hacía. Y ahora no hago cosas que antes hacía. Yo saliendo del mirador me atacaron. Ya. Entonces, yo no voy al mirador si yo no voy acompañado ya. Entonces, uno toma previsiones, pero esto no puede limitarle el ámbito de vida de manera tan radical como que uno no disfrute de la vida. La vida está hecha para disfrutarla. ¿Y cómo no hace el balance? Malas noticias, una realidad que nos rodea de un caos en el tránsito, mucho ruido, inseguridad. ¿Esto predispone a que se afecte la salud mental? Sí, posiblemente. Pero tenemos que hacer entonces, buscar los recursos que uno tiene dentro para uno acomodarse a este estado de cosas. Primero, aquí tenemos un grave problema en el país. Tenemos un grave problema con la educación. Se está invirtiendo en educación, pero los productos los vamos a ver al cabo del tiempo. Ojalá lo veamos. Tenemos que verlo. La historia de la humanidad es ir a lo mejor, no es ir a lo peor. Y eso lo hemos visto si estudiamos la antropología y los procesos sociales y de cómo ha ido evolucionando la humanidad. Entonces, sí tenemos que ir a lo mejor. Aquí ha habido problemas severos. Aquí se invirtió la pirámide de población de 3 millones que éramos en los 1950 y tantos, en donde esta ciudad tenía 300 mil habitantes. Y en donde de esos 3 millones vivíamos el ochenta y tanto por ciento en los campos. Y eso se cambió. Entonces, las grandes ciudades no tienen todos los elementos que debe tener una gran ciudad para acoger a los que llegamos acá. Pero peor, hay unos modelos de vida que hemos traído de fuera y que queremos manejarnos con el último celular y el último Tennis Jordan y lo último de lo último sin tener las condiciones materiales para hacerlo. Entonces, esto es terrible. Creemos que cuando vamos en el vehículo y cerramos el paso, ya ganamos y no lo celebramos. Cuando es, no queremos hacer la fila para pagar y queremos irnos adelante. Hay una cultura de la corrupción que es terrible también. Entonces, si no cambiamos nuestros modelos de convivencia, ¿verdad? Entonces, sí el futuro estaría sombrío. Pero yo creo que el futuro es promisorio porque tenemos que ir a mejor. Doctor, y ya en el caso de pacientes que requieren internamiento, ¿cuál es la política pública para esos casos? El mandato que hay desde el superior gobierno es que cada región sanitaria debe tener una unidad de intervención en crisis que es como ese espacio de alto nivel resolutivo en salud mental. Cerramos el manicomio. Eso. Cerramos el manicomio. Era el símbolo de salud mental en este país. Era el manicomio. Del atraso. Pero era el símbolo de atraso. Era el símbolo del estigma. El estigma es menosprecio social. Entonces, ya no existe el famoso 28. Ya no existe y le invitamos a que vayan para allá. Y entonces, y las personas que estaban ahí, que muchas de ellas tenían años, de vez en cuando se han hecho reportajes de la situación. Yo les invito a ustedes a que hagan el reportaje ahora porque yo siempre me quejo un poquito. No me puedo quejar mucho con la prensa porque es de cuidado. Pero yo me quejo de que siempre se destaca lo malo. Para que se corrija. Sí, pero se debe, luego que se corrige lo malo, se debe destacar lo bueno. Sí. Ahí tenemos el centro de rehabilitación psicosocial. Sí, es que se corrige, claro. Sí. Pues ahí está. Y queremos ahora que se destaque que se cambió ese modelo y que se invirtió recursos y tiempo y se mantiene un modelo de rehabilitación. ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? Además de cualquier acondicionamiento físico de la planta. El respeto a los derechos humanos de la persona. El esfuerzo que se hace en rehabilitar a esas personas, aún las más crónicas. Porque antes no se respetaban los derechos humanos de la persona. No, no se respetaban. De hecho, todos nosotros, y yo me incluyo, y por lo tanto lo incluyo a ustedes, y respetamos los derechos humanos de las personas que tienen trastorno mental. Cuando vemos a una persona en la calle con un trastorno mental. Es la burla. La burla. Esa burla se llama estigma. Y el estigma lleva a la discriminación, que no es más que cierre de oportunidades. Y lo hacemos. Y lo hacemos. Entonces, allá, en ese centro, ese centro era una vergüenza nacional. Y lo que queremos es que se vea ahora lo que estamos intentando montar. No hemos llegado a lo que queremos. Ni siquiera con el modelo que estamos intentando implementar. No hemos llegado. Nos falta mucho. Pero hay una voluntad férrea. Y hay unos esfuerzos que están haciendo serios para revertir todo este estado de cosas. Y es gradual. De hecho, no te digo que la idea que necesitamos. La idea se concentra en la rehabilitación y la integración de esa persona a la sociedad. Sí. Y si no lo logramos, fracasamos. La idea es, óigame bien, si no lo logramos, fracasamos. Cuando estamos retirando de la calle al menos dos deambulantes crónicos con trastorno mental severo de las calles. Y lo estamos intentando rehabilitar. Doctor, pero una cosa es el paciente y otra cosa es la familia. Que muchas veces, y lamentablemente, cuando tiene un paciente así, en esas condiciones, no voy a decir el nombre que... pero todo el mundo sabe cómo les dicen. A veces quiere salir del paciente, lo llevaba antes al 28, y ya se olvidaba de esa persona. Nos quedan 80 personas así. Yo llamo núcleo duro a esto. Pero aún con ellos estamos trabajando y personas que tenemos allá, que desde que llegaron allá nunca hablaron, hoy están hablando. Personas que allá era imposible mantenerlos con ropa o con zapatos. A 20 de ellos los llevamos el viernes pasado y estuvieron dos horas sentados escuchando intervenciones, conferencias, y se mantuvieron tranquilos y adecuados. Se puede el cambio. El milagro se puede hacer, pero es en base a un trabajo serio, un esfuerzo genuino, continuo, constante, con entusiasmo. Doctor Ángela Maza, muchísimas gracias por esta entrevista. Inclusive he recibido un Twitter del amigo Cándido Mercedes diciendo magnífica entrevista. Ay, qué buena. Gracias, Cándido, por apreciar las buenas entrevistas. Muchísimas gracias, doctor. Hemos aprendido muchísimo y hemos visto que estamos avanzando en materia de salud mental. Muchas gracias. Poco a poco. Gracias, doctor. Gracias. Nos vamos a comerciales amables televidentes a la recta final del Telematutino 11. 13 de la actualización del mundo. 13 de la actualización del mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.